Un éxito de taquilla en el mundo, el tráiler es simplemente sensacional, maravilloso es. Ese es el punto, ya Riley, adolescente, aparece con nuevas emociones, son emociones que sorprenden a las anteriores y ahora todas tienen que convivir, que balancearse. Es muy interesante el argumento y por eso hemos invitado a uno, a dos cercanos al espacio para hablar de Intensamente. Por una parte, tenemos en el estudio Eduardo Grisanti, periodista, especialista en materia de cine. Eduardo, bienvenido, gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación, Román. Y vía remota, vía sun, tenemos a Abel Sarayva, psicólogo, lo saben, coordinador adjunto de SECODAB. Abel, qué gusto saludarte. Igual, Román, un gusto para mí estar acá. Bueno, pues vamos a hablar de película pero de emociones también. Eduardo, comienzo contigo. Para quienes no lo sepan de qué va esta historia, me refiero a la 1 y a esta parte 2. Sí, bueno, esta historia es una película de Pixar que se estrenó en la primera parte en el año 2015 y cuenta la historia de Riley, que en ese momento tenía 11 años. Era una chica que tenía que afrontar, bueno, todas las dificultades de una niña de su edad y a eso se le suma el tema que se tenía que mudar de ciudad, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que vimos en la primera película y más allá de eso vemos lo que pasa en el interior de su mente, ¿no? Con cinco emociones básicas que eran, bueno, alegría, tristeza, rechazo y, bueno, otras emociones. Y ahora se suma el tema de que ahora cumple 13 años, ¿no? Es una preadolescente y con eso llegan nuevas dificultades, nuevas emociones y otros fenómenos, ¿no? Que van a pasar dentro de su cabeza. Abel, es interesante ver cómo el personaje principal, esto es dibujo aminimado, pero a medida que crece va descubriendo esas nuevas emociones. Pregunto, ¿es así en la vida real? ¿Con los años vamos incorporando otras emociones a nuestra vida, querrámoslo o no? Bueno, la verdad es que la primera película toca como las cinco emociones básicas que son comunes prácticamente a todos los seres humanos. En este caso, realmente lo que se incorporan son sentimientos que implican como procesos un poquito más complejos y que, en efecto, vamos descubriendo conforme vamos creciendo. O sea, por ejemplo, la vergüenza. Cuando un niño es pequeño, tarda en sentir vergüenza porque no identifica que hay algo que pueda estar mal consigo, con su cuerpo, no está tan preocupado de lo que van a pensar los demás. Pero, por ejemplo, conforme tomamos en cuenta la opinión de otras personas, y eso es un proceso que sucede en la adolescencia, entonces aparece la vergüenza, aparecen otros sentimientos, incluyendo, por ejemplo, la ansiedad que aparece como uno de los protagonistas de esta nueva película y que, por supuesto, nos permite entender mucho más la complejidad humana. Algo como la envidia, Abel. ¿Es natural? ¿Está presente en todos? ¿De qué depende que desarrollemos o no esa envidia? Bueno, justamente el gran punto, y eso es algo que quizá no nos dicen sobre la adolescencia, es que en la adolescencia descubrimos dos cosas muy importantes. Uno, nuestro mundo interno. Antes de la adolescencia, un niño puede pensar, pero no se sumerge en sus pensamientos. En la adolescencia es como si abrieran un nuevo escenario y sobre el cual nosotros volcamos nuestra atención. Y ese escenario, una de las cosas más importantes que contiene, es mirar a los demás. Es mirar a los demás y nos miramos a través de las demás personas. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese proceso hay una comparación permanente. Yo pertenezco o no pertenezco a ese grupo. Lo que yo tengo es mejor o peor que lo que tienen otros. Entonces, en ese sentido, la envidia aparece también como un sentimiento que es totalmente esperable, porque además queremos lo que los demás tienen para poder encajar. Nos fijamos de aquello que puede ser lo que creemos que es la clave, a través de lo cual a una persona le va bien. Qué sé yo. Pensemos en la mente de un adolescente que pueda pensar que la razón por la que no lo quieren o lo que le falta para que lo acepten es que le regalen un nuevo iPhone. Y resulta que en el iPhone no está el asunto. Pero le atribuimos, por lo general, a elementos externos lo que quisiéramos tener y eso es algo que aparece con fuerza en este momento de la vida. Qué interesante. Ya volvemos con Abel Saraiva, psicólogo. Tenemos en el estudio a Eduardo Grisanti, periodista, además especialista en materia de cine. ¿Cómo estuvo la taquilla de la primera parte, Eduardo? Mira, en el año 2015, esta primera entrega se convirtió en la séptima película más taquillera de ese año y recaudó 700 millones de dólares. Que bueno, ahorita este año, por ejemplo, la película que más ha recaudado es Dune parte 2 y esta tiene esa cifra. Entonces yo creo que la taquilla a nivel mundial ha cambiado muchísimo. Pero yo siento que todas las cadenas de cines y Pixar en general, incluso Disney, están apostando todo por esta película. Hay que estar conscientes de que Pixar atraviesa también por una etapa más o menos dura. Este año se anunció que recortaron en un 14% el personal de Pixar, pero yo creo que todos los esfuerzos de la compañía están en esta película. Uno lo siente también. Esta película se convirtió... Bueno, la BBC la nombró una de las 100 mejores del siglo XXI y yo creo que hay muchísima expectativa con esta segunda entrega. El trailer es magnífico. Pregunto, cuando hablamos de que el 13 de junio va a llegar intensamente 2, también nos referimos a Venezuela, ¿es a todo el mundo? Sí, es al mundo entero. Y aquí, ¿en qué plataformas, en qué salas se va a poder ver? Bueno, va a estar en todas las salas de cines. Ok. Disney estaba aplicando una estrategia que era estrenar en salas de cines e inmediatamente ir a la plataforma de Disney+, pero se anunció que en esta oportunidad van a retrasar el retraso, la llegada a Disney+, para que tengan muchísima más vida en salas de cines. Sí, y también las personas que nos gusta el cine nos alegra esta noticia. La gente va a la sala, que las comente, que se disfrace como los personajes, como pasó con Barbie y Oppenheimer y esto es una gran alegría. Ya vamos a hablar, Eduardo, incluso de las voces que participan en esta película. Vuelvo con Abel Sarayos, Abel Sarayos es psicólogo. Abel, es importante hablar de las emociones, pero ¿cómo, cuando nuestros hijos son preadolescentes o adolescentes, que están ellos descubriendo esas emociones o esos sentimientos y que suelen estar muy, muy cerrados en el diálogo con papá y mamá? Sí, mira, yo siempre digo que la clave para conocer las emociones y para conocer lo que pasa en el mundo emocional de un adolescente pasa fundamentalmente porque nosotros también seamos capaces de abrir el nuestro. Generalmente, los padres se aproximan a las emociones de los adolescentes como policías. O sea, básicamente es una alcabala en la que paramos a nuestros hijos y empezamos a preguntarle ¿a dónde vas? ¿qué haces? ¿por qué? ¿qué te pasa? Pero es un abordaje inquisitivo y ese abordaje genera respuestas muy parcas. Sí, no, no sé, deja el fastidio. Cuando los adultos también nos damos el permiso de compartir de manera genuina, contarles que sí, que a veces yo he tenido miedo, que he podido sentir ansiedad, que no siempre tengo claro cómo voy a resolver todas las cosas. Es decir, nos humanizamos. En ese momento es mucho más probable que se produzcan espacios para el compartir ese tema de las emociones. Y te pongo un ejemplo más. actividades que a veces los adultos pensamos que están fluyendo muy bien, no nos detenemos a ver. Qué sé yo, vas en el carro y tu hijo quiere poner música, su música, y tú no se lo permites porque esa música que él escucha a ti te desagrada. Entonces, por supuesto que tú le dices que no, que no vas a escuchar nada de eso. Y en la práctica, ¿qué sucede? Los adolescentes piensan. Es decir, mi papá no puede ni siquiera escuchar lo que yo escucho, ¿cómo va a entender lo que yo siento? Entonces, abrir espacios de conexión es lo que hace la clave para que nosotros podamos aproximarnos y los adolescentes nos muestren su mundo porque además ellos necesitan, si bien privacidad, también mucho acompañamiento. ¿Tiene que ver con la edad o con las generaciones? Quiero decir, nuevas generaciones. El adolescente de hoy está más dispuesto a hablar que el adolescente de tu época y de la mía. Mira, yo sí creo que hay algo madurativo de la edad propio, pero esta generación en particular es una generación muy sensible al tema de las emociones y la salud mental. Entonces, yo creo que lejos de todos los problemas que la gente le atribuye a esta generación de adolescentes, te diría que esta generación nos ofrece una gran oportunidad para hablar de salud mental porque es un tema que les interesa. Mira tú, Abel Sarayga, ya volvemos con él. Eduardo Grisante está con nosotros en el estudio. Eduardo, ¿qué voces participan en esta, la segunda parte de Intensamente 2? Bueno, en esta se suma obviamente el personaje de Ansiedad que lo interpreta Maya Hawk, que bueno, la conocerán por la serie Stranger Things. Ella es la hija de Uma Thurman y Ethan Hawke. También está Ajo Devery, que es la actriz esta que aparece en la serie de Bear, que se ganó un poco de premios Emmy este año pasado. Ella hace la voz de Envidia, que es un personaje que también me gusta muchísimo porque a veces satanizamos, ¿no? Un poquito la envidia, bueno, una niñita. El personaje más pequeño y más pintoresco de todos los nuevos que se suman es Envidia. Es cuando decimos San Envidia. Exactamente. Entonces es una niñita así toda cuchi que se le iluminan los ojos cada vez que ve algo que su personaje no tiene, ¿no? Y bueno, personajes los mismos de siempre. Hubo un conflicto de intereses allí en, por ejemplo, en la voz de Furia y la voz de Desagrado en las voces de inglés que no pudieron llegar a un acuerdo monetario. Entonces estas voces se sustituyeron completamente, pero el resto todo el elenco se mantiene igual. ¿Cuánto dura la película? Esta película dura una hora y cuarenta. Creo que dura un poquito más que la primera película. Pero bueno, hay gente que se queja de que las películas están durando más, que los niños ya no se se distraen demasiado con las pelis largas, pero bueno, yo creo que si la peli la amerita está justificada. A mí me parece interesante Abel que se decida por películas que hablen sobre las emociones. Por ejemplo, yo tengo un tema con las películas para niños o incluso adolescentes. ¿Vienen dibujos animados o no? Y es que en muchas de ellas papá no está, Abel. Es decir, papá en la historia murió, papá en la historia se separó, papá en la historia se fue, papá en la historia a veces ni es mencionado, papá no aparece y en muchas. Me llama la atención que en no pocas películas ocurre eso. Sin duda, Román, de hecho, ahorita que nos vamos acercando a este mes donde se celebra el Día del Padre, hay que decir, pareciera, y en la cultura venezolana de hecho se dice, o sea, padre es cualquiera y realmente padre no es cualquiera, es decir, más allá de quién pone el material biológico. Exacto. La función de la paternidad es muy importante y esta película tiene una ventaja que, como bien apuntas tú, implica que hay un papá presente y es que la presencia del padre ayuda a regular, ayuda a ordenar el mundo de otra manera y nosotros podemos tener distintas percepciones y en este momento si algo está siendo cuestionado es la idea de la masculinidad. Pero, ojo, que la función de ser padre tiene que ver con mucho más que el sexo y la función de ser padre sobre todo implica una forma distinta de acompañar, ¿no? Entonces, yo creo que la presencia de los padres es muy importante y de hecho es uno de los grandes dolores que vemos en los adolescentes en consulta cuánto duele y sobre todo cuánto paga el precio del adolescente cuando papá no estuvo presente. Un papá ausente en la infancia se puede sentir, pero es en la adolescencia cuando comienzan a llegar esos giros, cuando comienzan a llegar esas facturas de lo que faltó durante todo ese tiempo. Y ojo que papá presente no significa que papá vive en casa. No, no, papá puede estar divorciado, por ejemplo, y es un papá que está atento, que llama, que tiene presencia, que fíjate, porque la paternidad en ese sentido implica un deseo. Tú tienes que tener ganas de ser papá. O tú puedes tener ganas y cometer errores, sin duda. Y es que la clave en la paternidad y en la maternidad se trata no de ser perfecto, sino de hacerlo suficientemente bien, de tener la disposición a hacerlo cada vez mejor. Entonces, yo creo que lo que dice es un punto central. La presencia del padre va a ser clave y, como digo, aún más en la adolescencia. Muchísimas gracias, Abel, por este tiempo de esta mañana. Muy gentil. Gracias a ti, Román. Un gusto siempre. Abel Saraiva, psicólogo, es coordinadora junto a ESECOAB. Eduardo, gracias por acercarte al estudio y compartirlo con nosotros. Gracias a ti, Román, por la oportunidad. 13, entonces, 13 de junio, el estreno de Intensamente 2. Eduardo Grisanti es periodista, especialista en materia de cine. Mire, no vamos a formalmente hacer las efeméries el día de hoy, pero sí mencionar que es de Internacional de Niños Víctimas